Bien amigos, en esta oportunidad quiero mostrarles cómo tomar ese tipo de entradas que son de alta precisión, teniendo clara la dirección del mercado y sobre todo teniendo en cuenta la manipulación institucional para poder ingresar y aprovechar ese tipo de movimientos. Entonces aquí tenemos el Eurolibra, vamos al marco de tiempo diario y revisamos lo principal. Voy a ahorrar absolutamente todo. ¿Qué es lo principal? Lo principal es mirar la estructura de mercado en el marco de tiempo diario. Vemos que el precio viene siendo evidentemente bajo, alto, bajo, alto. Al tener un cierre por debajo de estos precios anteriores, pues entonces nosotros, ningún problema, podemos ver que debe haber un descuento y que luego va a haber un cierre por debajo. No hay ningún problema. Distribución, después por debajo de esta zona. Entonces yo no necesito estar rayando cosas, pero aquí yo veo un quiebre estructural. Entonces viene un retroceso, retroceso que se debe dar por lo menos a la zona de descuento más fuerte. Listo. Ustedes pueden venir y trabajar con nuestro sistema de optimización o simplemente pueden usar el rango fijo. El rango fijo les va a mostrar cuál es la zona de mayor volumen. Aquí la encuentran. O sea que si ustedes están viendo un retroceso, el precio puede venir acá sin ningún problema al 85.600 más o menos. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a marcos de tiempo más pequeños, podemos revisar que el precio viene subiendo lentamente y que hay un movimiento de manipulación muy fuerte. Entonces, fíjense cómo se ve esto. Cuando ustedes vienen viendo que el precio va hacia arriba, va, 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 va sin ningún problema. Bueno, fíjense lo que sucede, un movimiento fuerte que indica que va a ir hacia abajo, luego lo impulsan fuertemente hacia arriba. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que estas velas lo único que significan es que hubo una alta presión de compradores en esta zona que hizo que el precio subiera. Pero, si y solo si va a ser válido esto, si el precio es capaz de superar al último o primer vendedor. En este caso, yo trabajo aquí lo que es el quiebre de estructura, break of structure. Y, si estos compradores que ingresaron aquí son capaces de superar a este vendedor, que fue el primerito que se metió acá o el último que está ahí metido, entonces estos compradores son más fuertes y al retroceso pueden ingresar. Fíjense lo que pasa dos velas después y siempre recuerden que tienen que utilizarlo en el mismo marco de tiempo. No se pueden ir a diferentes marcos de tiempo. Si ustedes ven la manipulación en una hora, deben esperar el cambio de estructura en una hora. Si lo ven en cuatro horas, lo esperan en cuatro horas y así sucesivamente. En este orden de ideas vemos que el quiebre cierra por encima del máximo, o sea que tengo una manipulación válida con un quiebre de estructura válido y lo que tengo que hacer es venir y revisar qué sucedió en esta zona. Ahora, rápidamente me voy al marco de tiempo de un minuto y en el marco de tiempo de un minuto observo que en esta zona lo que yo tengo es un alto volumen en este nivel que puede ir hasta este nivel y aquí lo que voy a hacer es trazar la vela de mayor volumen en un minuto. Vuelvo al marco de tiempo de una hora, es muy sencillo simplemente marcarla porque el volumen me indica que ahí es donde se realizaron la mayor cantidad de transacciones con la mayor cantidad de dinero y en caso de que el precio sea capaz de llegar nuevamente a ese nivel después de hacer el quiebre podríamos tener una buena posición al cista. En ese orden de ideas, miren el gran volumen que se generó ahí, yo puedo esperar a que el precio empiece a retroceder, fíjense cómo el precio empiece a retroceder y en ese retroceso yo puedo plantear una muy buena posición desde este punto miren que yo aquí tengo el 84.930 yo planteo el 84.930 con un stop justo de 10 pips aquí y un profit a la siguiente zona, ¿listo? no tengo problema con eso. 84.930 me queda perfecto, 10 pips de stop loss y ponemosle 67 pips de ganancia. En este caso tenemos una relación riesgo-beneficio 6.7 a 1. Eso quiere decir que si arriesgamos una unidad vamos a tratar de ganar 6.7 veces lo arriesgado. Básicamente sería un 670% de rentabilidad que es muy muy bueno, ¿listo? o 6.7% si ustedes arriesgan el 1%. Precio viene, fíjense cómo empieza a intentar subir pero sin antes llegar a la zona y cuando el precio toca la zona inmediatamente ejecuta. ¿Ven? Es una posición muy 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 bonita. Muchas personas caen en estas trampas antes de que el precio finalmente ejecute la zona marcada y ahí es donde nosotros debemos de esperar. Recuerden siempre hacer gestión a la operación no irse por el todo o nada y en este caso tenemos una muy bonita posición. Fíjense el precio, el precio de cierre el precio de low de esta vela aquí lo pueden ver, low el precio de low fue de 84.949 ¿sí? Y nosotros, bueno, 80... de low 0.84.926, perdón, low 0 me paro en esa vela lo voy a alargar aquí para que lo puedan ver luego es 0.84.926 y nosotros entramos en el 0.84.930 ¿entienden? 0.4 pips de drawdown que básicamente es lo que cubre el spread de este tipo de operaciones y siempre traten de colocarlos en números cerrados que terminen en 0 o en 50. En este caso, por ejemplo, una posición en el 9.50 hubiese sido muchísimo más válida te da un ingreso perfecto al mercado y en este caso ya irían en el 1.1 el 1.1 te garantiza colocar el stop en break even y dejar correr el resto libre de riesgo entonces en ese momento va ahí saben que si no les ejecuto pueden volver a hacer otro intento porque el precio a veces baja un poco más recoge más precio y continúa subiendo con despuento un poquito más grande ¿listo? no necesitan absolutamente nada más siempre fijarse y entender que hay herramientas que les pueden ayudar muchísimo a ustedes a identificar las zonas de entrada y esas zonas de entrada pues dependen muchísimo de el volumen recuerden que nosotros debemos de perseguir al institucional o ir con él que es lo mejor que podemos hacer entonces ahí les doy una muestra de lo que se puede hacer simplemente fijándose en el volumen y en la estructura de mercado y ya saben compartan el contenido para que más personas puedan estudiar y aprender sobre este contenido completamente gratuito y suscríbanse al canal de YouTube para que no se vayan a perder absolutamente nada de todo el contenido que montamos mi nombre es Andrés Úñiga de TagTrade un saludo para todos chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!